Desde el archipiélago de Chiloé, los quiero invitar a que me acompañen a una nueva aventura. Vamos de Sabingo, Cristian Riquelme y Pedro Fernández, no el cantante, pero el chofer. ¿Se está observado, Tere? Si está viendo esto en su casa tranquilamente, si en este momento no siente envidia, no es ser humano. Los espero en Islas de Chile, paraísos, al fin del mundo, desde el domingo 8 de mayo, en Sabingo. Gracias por ver el video.